buenos días hola estamos greñudos ahora no nos tocó trabajar hoy vamos a hacer un display para poner los carritos como para acomodarlos ahí el mayro son listo ya para empezar los cortes como pueden ver aquí ya hicimos ya lo dejamos poquito más o menos ahí tenemos otros pedacitos que nos encontramos aquí en la casa madera vamos a ver cómo nos sale qué tal a ver qué tal qué tal nos salen ya lo dejamos estamos empezando a hacer a cortar y vámonos lo vamos a arrepiar de 338 para que el carrito que pe bien perrón aquí como siempre irá 6 6 y preso right out ya tenemos aquí todas las piezas piezas este ya arrepiadas cortadas tal vez empezar a poner todo esto es muy importante que te quede bien derechito porque si no el carrito como que se va a ir para atrás o se va a ir para enfrente por eso le estoy poniendo la escuadra y así sucesivamente vamos poniendo una por una hasta acabarlo de armar hasta ahí amigos ahorita falta este hacer otros detallitos para aquí sacar estos clavitos que por aquí me salieron jaja y otros detallitos aquí así porque cuando lo ponga el carro no sé como que se quiera caer para acá pero ahí va algo rústico algo rústico algo que encontremos en el garbage en la basura ahí va tenemos estos entonces lo vamos a poner todo aquí alrededor todo aquí alrededor lo vamos a poner vaya así aquí también en cada uno de estos ahora llevamos ya mira ya falta menos vamos a cortar más ya arrepiamos otros poquitos más como bien ahí va quedando algo rústico encontramos este pedazo de madera ya lo arrepiamos lo vamos a poner aquí atrás de del display de este de aquí aquí así lo vamos a poner para cuando lo pongamos en la pared tengamos donde este como atornillado a la pared para que se quede colgado en la pared vamos a poner uno aquí y yo pienso que tiene con uno más aquí otro abajo 1 2 con 2 tiene yo pienso con eso bueno amigos ahí está irá ahí va quedando ahí va quedando más o menos tira ahí está el display para unos hardwills ahí va toda falta hacer otro detallito que tal estas esquinas de aquí todo alrededor todo así pero ahí te irá la mamalona ahí quedó ya tanto tuitry tú truituitú truitú 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 como ven amigos de aquí ya está listo para empezar a poner los carritos ahí hay aire nos quedó de maravilla chido tuitú truitú 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 te voy a tener que destaparon los que tengo ya iban Este está chingón Este está nice Ahí está amigos Espero que les haya gustado Ahí está Ahí quedó Y todo Me quedaron más Por acomodar Tengo más carritos No me alcanzó Eso fue como unos 200 carritos Creo que le cupieron a ese Ya para la otra Va a ser otro más grande Espero que les haya gustado Suscríbanse Si les haya gustado Déjenme sus comentarios Qué les pareció Les gustó No les gustó Y gracias Y nos miramos En la próxima Adiós No les gustó Gracias.